Hace noticias Enlace televisión El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años Lo vean en compañía de un adulto responsable Hoy es viernes 27 de enero de 2023 Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias Saludos y bienvenidos a quienes están viéndonos Y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com Estos son nuestros titulares Un homicidio se registró en el asentamiento humano San Francisco Comuna 1 del distrito Según informaron las autoridades La víctima era de nacionalidad venezolana En vía Panamericana de la vereda Peroles Comunidad halló una camioneta que al parecer Había sufrido un accidente de tránsito En el lugar no se encontraron personas a bordo de la misma Un incendio se registró en una vivienda del barrio La Esmeralda Unidades de bomberos solo reportaron daños materiales Acuerdos logrados anoche en mesa de diálogo en Unipaz Entre manifestantes y autoridades del orden nacional, regional y local Se levantaron bloqueos a vía de acceso a Barranca Bermeja Campesinos hablaron de la importancia de llegar a acuerdos con el gobierno Y agradecieron el acompañamiento durante las protestas de organizaciones sociales y de derechos humanos Sentido de fallo condenatorio contra tres concejales de Barranca Bermeja El fallo en primera instancia se conocerá el próximo 16 de febrero Ecopetrol mediante comunicado que circuló en las últimas horas Anunció que el actual presidente de la compañía, Felipe Bayón Pardo Irá en ese cargo hasta el próximo 31 de marzo Junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene nuevo presidente Se trata del comerciante Luis Armando Gómez Mareño El nuevo vicepresidente es Luis Eduardo Gómez Castaño En los deportes, Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chico Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la liga Fue aplazado el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto Que estaba previsto para este lunes 30 de enero Debido a dificultades de movilización del equipo pastuso Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace noticias, lo que usted quiere ver Aquí están las noticias Luego de varias horas de diálogos en la Universidad de La Paz Sede Santa Lucía Gobierno, campesinos y ambientalistas Acordaron levantar bloqueos en vías principales de acceso a Barranca Bermeja El periodista Pedro Severiche tiene las conclusiones del acuerdo Adelante Pedro, buenas tardes Buenas tardes Luego de varios días de bloqueos a las vías principales de acceso a Barranca Bermeja Más exactamente desde el pasado 23 de enero Anoche, luego de una mesa de diálogos de horas en la Universidad de La Paz Entre representantes del Ministerio del Interior O sea, el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y Distrital Se han llegado a acuerdos con los manifestantes Con voceros de los manifestantes en esta mesa Lo que ha permitido que hoy haya regresado poco a poco La movilidad entre Barranca Bermeja Y las distintas capitales importantes de este país por vía terrestre Vamos a escuchar en principio a Lilia Clemencia Solano Ramírez Vice Ministra del Interior Hablando de algunas de las conclusiones de esta noche para levantar el paro Luego de un diálogo sobre la situación humanitaria En la macro región del Magdalena Medio El Gobierno reconoce que en Colombia Existe una crisis humanitaria en los territorios Y una grave violación de derechos humanos Debido a la reconfiguración del paramilitarismo Entendido este, no solo desde el punto de vista militar Sino político, cultural, económico y social El Gobierno reconoce que ha existido por décadas Un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia Producto de este reconocimiento Se concertará una hoja de ruta Para abordar la declaratoria de emergencia humanitaria Mediante acto administrativo De tal manera que permita la superación de las causas estructurales Que originaron la crisis humanitaria actual Por supuesto tenemos en la voz de la mesa de diálogo de los manifestantes Esta mujer que la representó Nos habla de algunos de los puntos en conclusión Para levantar este cese que será durante todos estos días en Barranca Bermeja Las condiciones logísticas para el desarrollo de la comisión Serán brindadas por el Ministerio del Interior Sobre la participación de las comunidades Se acordará el total de delegados con el Ministerio del Interior Mientras tanto, se mantendrá comunicación entre delegados de la comunidad Y el Gobierno Nacional para acordar la agenda de la instalación Se acuerda que las sesiones de trabajo de dicha comisión No serán en Bogotá exclusivamente El Ministerio del Interior será el encargado de convocar a los ministros solicitados por las comunidades En el primer encuentro Y presidirá la comisión Para encuentros posteriores Se contará con la participación de los ministros o sus delegados En el marco del trabajo de la comisión Se acordará la invitación al presidente Gustavo Petro Para hacer una jornada de trabajo en la macro región referida Garante de todos estos acuerdos Uno de los garantes de estos acuerdos es Didier Rodríguez Defensor regional del pueblo Magdalena Medio Con él dialogó también en las noticias Que estuvo durante todas estas horas Acompañando lo que fue el desarrollo de la mesa Celebramos que se haya logrado llegar a este consenso Y lo más importante acá Es que las comunidades que se encontraban retenidas Puedan nuevamente retornar a sus territorios Eso es lo más importante Con estos acuerdos, como lo hemos dicho Poco a poco ha ido retornando a la movilidad Campo 23 recuperada prácticamente la movilidad Pero tiene afectaciones ahora Por algunas baches en el pavimento Lo que hace que se retrase Pues el movimiento de carga pesada por ese lugar En la Lizama, hacia mediodía a esta hora Ya se está dando una movilidad más fluida Y por supuesto retorna toda la tranquilidad Porque ayer ya hubo manifestaciones al interior del distrito Como quiera que mototaxistas se tomaron la 28 Y la entrada al complejo industrial de Barranca de Hermea Con la cámara de Libardo Rueda Quiceno Un informe de Pedro Severice Continúen ustedes con más noticias Gracias Pedro, así es Y precisamente la policía del Magdalena Medio Entrega reporte a esta hora Sobre el estado de la movilidad en la región Tras los acuerdos logrados este jueves A esta hora, siendo las 11 de la mañana Damos un parte de despeje Y del bloqueo que teníamos en el sector de la Lizama San Antero, San Alberto Hay gran afluencia vehicular Hay bastante tráfico vehicular Pero se está haciendo la articulación con policía de carreteras Para tener mayor fluidez vehicular Hasta este momento tenemos gran cogestión vehicular Solamente por la gran cantidad de vehículos de carga pesada Pero no se encuentra la vía intermitente Se encuentra totalmente fluida En Cron encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.cron.com.co En otras informaciones Un homicidio se registró en el Asentamiento Humano San Francisco Como un a uno del distrito Según informaron las autoridades La víctima era de nacionalidad venezolana La madrugada de este viernes Se registró un hecho violento En el Asentamiento Humano San Francisco Como un a uno del distrito Donde un hombre perdió la vida Según versiones de los habitantes del sector Donde ocurrió el hecho La víctima fue abordada por varios sujetos Que se movilizaban a pie Quienes sin mediar palabras Lo atacaron con arma de fuego Provocándole cinco heridas en su cuerpo Lo que le causó la muerte de inmediato La víctima fue identificada como Eiber José Sánchez Chávez De 26 años de edad De nacionalidad venezolana Y conocido con el alias de Bemba Según informan las autoridades El móvil de este homicidio Sería un ajuste ilegal de cuentas Las autoridades hicieron presencia En el lugar para realizar La inspección técnica del cadáver El sitio y labores de campo Con el fin de dar con los responsables De este hecho violento Que se suma a la larga lista De 11 homicidios En lo corrido del presente año Y en vía Panamericana De la vereda Peroles Comunidad halló una camioneta Que al parecer Había sufrido un accidente de tránsito En el lugar No se encontraron personas A bordo de la misma La noche de este miércoles 25 de enero En vía Panamericana En inmediaciones De la vereda Peroles Zona rural de Barranca Bermeja Ciudadanos hallaron un vehículo Que al parecer Había sufrido un accidente de tránsito Una camioneta 4x4 Color blanco De placas FSL 151 Se encontraba a un costado de la vía Presentando daños considerables En el lugar No se encontró ninguna persona Que viniera a bordo del vehículo La comunidad alertó A las autoridades Quienes llegaron al lugar Se desconoce exactamente Qué causó el accidente Y el paradero del conductor Ya no estaba el conductor De la camioneta Pero Pues lo dicho Era que era un solo muchacho Que fue el golpe Pero como que otra camioneta Fue el que recogió A la persona Y como que lo tuvo que Llevado a la clínica El hecho se registró Metros antes de llegar A la bomba de Peroles Según información Suministrada por la comunidad En el vehículo Solo se movilizaba El conductor Quien al parecer Fue llevado a un centro Asistencial por particulares Hasta el momento Se desconoce el nombre De la persona Que allí se transportaba 12-11 minutos En Colombia Un incendio se registró En una vivienda Del barrio La Esmeralda Unidades de bomberos Solo reportaron Daños materiales En horas de la noche De este jueves Comunidad del barrio La Esmeralda Alertaron al cuerpo De bomberos voluntarios Sobre un incendio En una vivienda Del sector Autoridades reportaron Que al momento De llegar al lugar La comunidad Ya tenía controladas Las llamas En una vivienda Elaborada en madera Y zinc Las unidades Removieron escombros Con el fin De refrigerar La totalidad Del material Para atender Esta emergencia Fue necesario Una máquina extintora Y cuatro unidades bomberiles Solo se reportaron Daños materiales En tres camas Y dos colchones Por fortuna La vivienda No se encontraba Habitada en el momento De la emergencia Ante cualquier situación Usted se puede comunicar A través de la línea 119 Del cuerpo de bomberos Voluntarios De Barranca Bermeja La UIS Tiene una nueva forma De ingreso Curso con curso Estudia seis horas diarias Desde el 23 de enero Al 3 de febrero De 2023 Y podrás acceder A un cupo A los programas De ingeniería Que se ofertan En la UIS Barranca Bermeja Clases presenciales O híbridas Cuatro módulos de estudio Prueba clasificatoria Más información Sobre inscripciones Y requisitos Al PBX 620 0700 Extensiones En Little Chrome Aprenden a cuidar De sus dientes Porque nunca fue tan divertido Asistir a la odontología Visítenos www.crom.com.co Festival de precios En los autoservicios La Quinta Milo Doipack 6,990 pesos Galletas altinas original Por 3 tacos 3,700 pesos Café tradicional Lescafé 9,800 pesos Arroz sonora Por 5 libras 9,990 pesos Toalletas húmedas Huggies Manitos y carita 5,400 pesos Papel higiénico Scott Cuidado completo Por 4 rollos 8,100 pesos 100 años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos De hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón Siempre trabajamos Con entrego y compromiso Alzamos la voz ¡Viva, viva, viva, fuertes! Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades Y soberanía energética Somos la unión sindical obrera ¡Viva, viva, viva! Queremos cuidar de ti Y de los tuyos Tu salud es nuestro compromiso Más preciado Estamos preparados Con profesionales Dotados de calidez humana Para satisfacer Las necesidades De nuestros usuarios Tenemos un amplio Y diverso portafolio De servicios de medicina Especializada Lo que nos hace El primer centro asistencial De segundo nivel Más importante En la región Te esperamos Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional Del Magdalena Medio Colegio Seminario San Pedro Claver 70 años En 2023 Abrimos los niveles De preescolar O educación inicial Sus hijos estudiarán En un ambiente campestre Donde se respira Paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación En valores Humanos Y cristianos Matrículas abiertas Preescolar Primaria Y bachillerato Visítanos Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe Y servicio ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo Vendemos productos cárnicos Del mercado Y las mejores marcas De pollo A nivel nacional Ven y disfruta De nuestras ofertas Del día Y los mejores precios Nos encontramos Ubicados en la Diagonal 60 Número 71 A 21 Del barrio Alto de Rosario Por obras públicas Domicilios Al 314 453 6430 De regreso a clase Con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 Al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Ya están abriendo las inscripciones Asesoría de tareas Y refuerzos pedagógicos Desde los 3 años Hasta 8º grado Nos brindan servicio En dos modalidades Presencial Y la profe en casa De total A 10% En este año de colegio Uno descubre Quién es Y qué quiere ser Y es algo que Experimentamos En mentes brillantes Ven y comprobarlo Tú mismo Festival de precios Cien años luchando ¡Viva, viva, 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 fuerte! Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la unión sindical obrera ¡Viva, viva, 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 viva! En Vestec Tienda de tecnología Tenemos lo mejor Para tu regreso a clases Computadores Tables Morrales Impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro, compra confiable, al mejor precio, Bestec, tienda de tecnología 315 421 06 48, calle 49 1076, sector comercial Continuamos con más información, sentido de fallo condenatorio contra tres exconsejales de Barranca Bermeja El fallo en primera instancia se conocerá el próximo 16 de febrero En las últimas horas se ha conocido la decisión de una juez de la República al dar el sentido del fallo en el proceso penal contra los exconsejales de Barranca Bermeja, Erwin Jiménez Becerra Luis Eduardo Villaquirán y Lucena Cortés Dicho sentido de fallo es condenatorio contra los dirigentes políticos barranqueños. El delito por el que se les condenará es el de prevaricato al pagar en efectivo bonos a empleados del Consejo de Barranca Bermeja. Vale decir que la juez del caso no dictó medida de aseguramiento en la audiencia cumplida este jueves en el distrito. La sentencia se conocerá el próximo 16 de febrero. Fallo que podrá ser apelado en segunda instancia por los implicados Y atención que el exconsejal Erwin Jiménez Becerra se pronuncia tras conocer el sentido de fallo en su contra y en contra también de los exconsejales Lucena Cortés y Luis Eduardo Villaquirán por el presunto prevaricato al pagar bonos a empleados del Consejo Distrital El 2008 recuerden que quien les habla era el presidente el vicepresidente del Consejo Municipal de la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja junto con Lucena Cortés y Luis Eduardo Villaquirán. Allí nosotros emitimos una resolución para el pago de bonos navideños a los hijos de los trabajadores del Consejo. Esto qué significa o por qué se hizo? Se hizo porque existía un acuerdo laboral entre el sindicato del municipio de Barranca Bermeja y la administración municipal Allí en un artículo dice se debe entregarle a los hijos de los trabajadores del Consejo la suma o el bono de ciento sesenta mil pesos para cada hijo que obviamente goza de este beneficio. Pero quiero decir Pedro que esto no se hizo porque sí se hizo porque existía el acuerdo y porque hicimos las consultas jurídicas a todos los asesores del Consejo Municipal de Barranca Bermeja para la época y también se hicieron las consultas extra jurídicas. Esto quiere decir nos sentamos con el sindicato de Barranca Bermeja en el momento con los integrantes del sindicato que existían en el Consejo para la época y obviamente se estableció este pago vía efectivo vía resolución y por eso se desarrolla obviamente el pago que allí se desarrolló en el 2008. Yo digo no hay peculado porque ni siquiera hay procesados particulares como ustedes pueden observar cierto pero esto fue lo que suscitó para la época Pedro. Es una etapa más dentro del proceso quiero decirle a los barranqueños que este proceso está desde dos mil catorce llevo aproximadamente ocho años antes ha sido como demorado llevo ocho años en este proceso queriendo demostrar queriendo dar claridad sobre el pago de estos bonos. Es una etapa más dentro del proceso y en una lectura del fallo que se va a establecer el dieciséis de febrero este Pedro que vamos a apelar desde luego para ante el Tribunal Superior de Bucaramanga de la sala penal y si es de ser necesario posterior iremos a la Corte Suprema de Justicia. No tiene lógica desde mi entender no tiene lógica que por el cumplimiento de un acuerdo laboral se sancione de esta manera pero desde luego que para mí es una etapa más Pedro. Agradecerle a todos los amigos a todas las amigas barranqueños barranquiñas que me han estado llamando obviamente en un sentido de solar de solidaridad les agradezco no sabe cómo me llena y me motiva para seguir luchando por esta defensa. Amigos especiales como el doctor Edwin Palma un laboralista que se pronunció precisamente en su Twitter diciendo es lo más injusto y no obedece jurídicamente esta sanción ni siquiera la de pérdida de investidura mucho menos la del sentido penal obedeciendo a que los tratados laborales los acuerdos laborales son de estricto cumplimiento. Me despido y barranqueños tengan toda la fe que vamos a salir adelante y que vamos a batallar hasta el último día hasta el último segundo 12 22 minutos en Colombia. En otras informaciones Ecopetrol mediante comunicado que circuló en las últimas horas anunció que el actual presidente de la compañía Felipe Bayón Pardo irá en ese cargo hasta el próximo 31 de marzo. La compañía destaca las calidades del ejecutivo saliente. A través de este comunicado la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol anunció que su actual presidente Felipe Bayón Pardo estará al frente de la misma hasta el 31 de marzo. Manifiesta que exalta la labor de Bayón Pardo quien estuvo al frente de la compañía del año 2017 resaltando su compromiso con la transición energética y la creación de un plan de reducción de emisiones de carbono a cero para el año 2050. Además agrega el comunicado pudo mantener una sinergia eficiente al momento de la pandemia por COVID-19 en los años 2020 y 2021 atendiendo la demanda de combustible en el país y manejando altos estándares de seguridad industrial en la empresa. Felipe Bayón Pardo también se destacó como un abanderado de la diversidad e inclusión. Finalmente Ecopetrol agradece los años de servicio del liderazgo de Felipe Bayón Pardo ofrecidos a la compañía y anuncia que la junta directiva llevará un proceso riguroso para la elección del nuevo presidente de la misma. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bremeja tiene nuevo presidente. Se trata del comerciante Luis Armando Gómez Bareño. El nuevo vicepresidente es Luis Eduardo Gómez Castaño. Luis Armando León Bareño fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bremeja. Así lo confirma la presidenta ejecutiva de la entidad Pilar Aldiana Contreras Gómez. Quiero informarles que como resultado de la reunión de posesión también resultaron elegidos como presidente de la junta directiva Luis Armando León Bareño. Él es el actual gerente de la firma ALB Ingeniería SAS, una empresa barranqueña que tiene más de 30 años de trayectoria en el sector de servicios de ingeniería y obras civiles. Y como vicepresidente de la junta resultó elegido Luis Eduardo Gómez Castaño, actual gerente de la firma Leotécnicas Limitada, que también tiene más de 30 años de trayectoria. Es una firma de más de 30 años de trayectoria en la ciudad, en el sector de eléctrico y servicios metalmecánicos. Tanto al vicepresidente como al presidente Armando León Bareño le deseamos la mejor de las suertes en esta designación y este voto de confianza que le ha dado la junta directiva en el inicio del periodo del año 2023. Vale decir que en el acto de elección del nuevo presidente León Bareño también tomaron posesión de sus cargos los miembros de la junta directiva que fueron elegidos el pasado primero de diciembre. Todos ellos habían sido elegidos el pasado mes de diciembre por parte de los comerciantes afiliados. Este nuevo periodo que se inicia en este año 2023, la junta directiva está renovada en un 65 por ciento y pues está integrada por comerciantes y empresarios de Barranca Bermeja, de Cimitarra, de San Vicente de Chucurí y de Sabana de Torres. El nuevo presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja es el representante legal de la firma ALB Ingeniería SAS y como su vicepresidente fue designado Luis Eduardo Gómez Castaño. Este mes de enero Suzuki Barranca Bermeja tiene bonos de descuento en referencias seleccionadas para sus clientes. En este mes de enero Suzuki Barranca Bermeja tiene para sus clientes bonos hasta de 250 mil pesos de descuento en referencias seleccionadas, acérquese y cotice la moto de sus sueños. Acércate a nuestra sala de venta Suzuki Barranca Bermeja, ubicado en el Parque Uribe, en el sector comercial. En este mes de enero estamos ofreciendo bonos hasta 250 en referencias seleccionadas. Es muy fácil acceder a los créditos que Suzuki ofrece, sin tanto papeleo y con muchas facilidades de pago de hasta 30 meses. Además, si eres propietario de tu casa, de tu finca o de tu apartamento, puedes acceder al crédito directo con Suzuki de 24 meses e incluso hasta 30 meses. Visite la sede de Suzuki Barranca Bermeja frente al Parque Uribe Uribe en el sector comercial de la ciudad y cotice la moto de sus sueños. Recuerda cotizar tu motocicleta cero kilómetros, manejamos en los horarios de siete y media a doce, de dos a seis, sábado de ocho a uno y podrás obtener promociones, descuentos y obsequios exclusivos para todos ustedes. En Suzuki Barranca Bermeja puede encontrar gran variedad de referencias para todos los gustos. Acérquese y pregunte por la moto de sus sueños. ¿Te gusta el pollo? En distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios. Domicilios al 314-453-6430. Recuerda, los mejores distribuidores del mercado. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Ellas son Luz y Alejandra Guarniz, madre e hija, y hacen parte de las primeras semillas de Casa Matriz, una iniciativa a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja que contó con el apoyo del proyecto La Sira Infantas para capacitar en marketing digital y masoterapia a 40 mujeres del corregimiento El Centro. Conozcamos su historia. Mi emprendimiento se llama Manualidades y Creaciones de Imar. Nació a raíz de que me quedé sin empleo cuando inició la pandemia y el COVID. Nosotras decidimos participar de Casa Matriz porque nuestros emprendimientos ya habían crecido exponencialmente y recibimos una invitación de la Alcaldía y de las Sira Infantas para formar parte de estos cursos y pues capacitarnos para tener pues una mejor capacidad de poder vender y conseguir estrategias de marketing y todo para pues poder crecer exponencialmente. Gracias a los conocimientos que tuvimos y aprendimos y adquirimos en Casa Matriz, nuestro emprendimiento ha mejorado bastante porque ha crecido mucho. En nuestro emprendimiento tenemos muchas creaciones, nosotras somos artesanas como tal y nosotros tenemos muchos tipos de variedades de conocimiento, de trabajos. Trabajamos en lo que es en flores, en bombas, en muñecos novedeños, en muñecos de trapo, en accesorios. Quería aprovechar para dar un agradecimiento a la Sira Infantas y al proyecto Casa Matriz por permiternos formar y pues ayudarnos a conseguir más conocimientos en cuanto al marketing digital para poder incrementar nuestras ventas. En el centro somos más que petróleo, somos manualidades y creaciones de imar. El blog del pregonero, en el corregimiento, el centro. Festival de precios en los autoservicios La Quinta, Milo Doipac, seis mil novecientos noventa pesos, galletas altinas original por tres tacos, tres mil setecientos pesos, café tradicionales café, nueve mil ochocientos pesos, arroz honora por cinco libras, nueve mil novecientos noventa pesos, toallitas húmedas hoguis, manitos y carita, cinco mil cuatrocientos pesos, papel higiénico Scott, cuidado completo por cuatro rollos, ocho mil cien pesos. Cien años luchando por la clase obrera, las comunidades y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera, la unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres, somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto, con el corazón siempre trabajamos, con entre y compromiso alzamos la voz. Viva, 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 fuerte, somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética, somos la unión sindical obrera. Viva, viva, viva. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños, ven y conoce nuestros nuevos modelos dos mil veintitrés, aprobación de crédito en quince minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de doscientos mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle cuarenta y nueve, número doce veinticinco. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Bohenia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chicó. Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la liga. Se cumplió el partido entre Alianza Petrolera y el Deportivo Boyacá Chicó, en el que el equipo aurinegro perdió como visitante dos por cero. Así empezó Alianza Petrolera esta temporada. La salida de Saldaña nos hace cambiar un poco el módulo, pero era algo que ya se había trabajado y que creíamos que se podía desarrollar de la mejor manera. Creo que el primer tiempo se manejó, se tuvieron algunas situaciones donde pudimos haber salvado el primer tiempo, el error que se comete el penalti y bueno, ya el segundo tiempo quisimos recomponer, volteamos, modificamos el sistema, pero no encontramos respuesta, no encontramos respuesta en los muchachos, la verdad hoy fuimos superados a nivel individual y a nivel grupal. Luciano Ospina, defensa del equipo, manifestó que esperan mejorar durante el tiempo que van a tener de descanso por las fechas aplazadas. El tiempo que vamos a tener de descanso por las fechas aplazadas nos va a servir para trabajar, para enfocarnos, sabemos que nos quedan todas unas finales y tenemos que prepararnos para eso. Uber Boder, entrenador del equipo, asegura que los jugadores pueden dar mucho más en los próximos encuentros. Yo no puedo desconocer que no fue una buena presentación, sé que esta nómina puede dar mucho más de lo que vimos en el día de hoy, pero hoy asumimos y asumo como cabeza el no tener un buen juego, el no estar claro, el no haber sido superiores a Chico en su casa y toca llegar y trabajar, pero estoy seguro de que esta nómina da mucho más de lo que vimos en el día de hoy. Se espera que al equipo aurinegro le vaya mucho mejor en los próximos encuentros deportivos de la liga. Y fue aplazado el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto que estaba previsto para este lunes 30 de enero debido a dificultades de movilización del equipo pastuso. El partido que tendríamos el día lunes 30 de enero no se va a poder realizar en este momento, se vio aplazado. Esta decisión se ha tomado debido a la contingencia que está viviendo el pasto en Perú, que no ha podido viajar, que siguen allí bloqueados. La última noticia que recibimos es que podrán viajar muy seguramente el 28 de enero, muy cerca a la fecha de competencia. Y nos han llamado y nos han solicitado por parte de mayoría del equipo poder aplazar este partido para poder brindar unas mejores condiciones. Pues obviamente nosotros conociendo esto y sabiendo el problema y que no es una garantía que vuelva en el 28, pues hemos aceptado que este partido sea reprogramado y aplazado, que ya Di Mayor en un momento nos notificará cuándo será, con más calma y en qué fecha podremos jugar. Esto lo hacemos por brindar siempre una fraternidad que existe entre los equipos y un apoyo en los momentos que nos necesitamos. Como ellos lo han hecho muchas otras veces, pues nosotros también estamos dispuestos a hacerlo. 12.36 minutos en Colombia. A esta hora nuestra periodista Mileidy Jiménez se encuentra con el cantante y compositor Arnovi Carreño. Adelante Mileidy, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora me encuentro con Arnovis Carreño, quien es cantante y compositor. En esta oportunidad viene a hablarnos un poco acerca de su carrera musical. Buenas tardes, Arnovis. Cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido por la música. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para toda mi gente de Barranca Bermeja. Mi nombre es Arnovi Carreño, como ya lo acaba de decir acá la señorita. Bueno, soy un artista que lleva ya más de 25 años en la música. Amo este arte, es lo que me gusta hacer. Quisiera que toda la gente me conociera por lo que soy como cantante, como músico. Y pues mi carrera ha estado llena de altos y bajos, como a todas las personas nos pasa. Pero pues hasta el momento he mantenido mi carrera como en el bajo mundo, como lo podemos decir. No me he hecho a conocer tanto, no he tenido la oportunidad, no sé si de pronto es que no he hecho lo suficiente. Pero pues quisiera que todos me conocieran. Bueno, ¿cuál es ese género musical con el que te identificas más? Bueno, mira, yo canto de toda música, ¿verdad? Pero el género por el que me estoy inclinando ahorita es por la música popular. Sí, música popular, también algunas baladas, pero sobre todo música popular. Pienso que también la música popular se presta para hablar no solamente de especho, también de amor, de vivencias, de cosas chistosas, sí, de cosas que le pasan a la gente a diario. Bueno, ¿en este momento tienes algún sencillo, alguna canción que sea propia? Sí, claro. Tengo varias canciones que he compuesto. En especial tengo una en YouTube que ha sido grabada con mis propios medios, con un amigo, con Jonathan. Salud especial para él si me está viendo. Y fue grabada como a lo pobre, como decimos los santandereanos, pero pienso que quedó muy bien. La pueden buscar en YouTube, se llama Bésame, así la pueden encontrar. Yo aparezco en YouTube como Arnovi Carreño también. Bueno, por último, regálanos una pequeña interpretación, sí, para todos los televidentes en este momento. Ah, bueno, ok. Puedo decir la canita acá. Bueno, esta canción es de Luis Alberto Posada, me gusta cantar muchas canciones de Luis Alberto Posada y dice así. Frente a una botella repleta de vino, me encuentro borracho por una mujer. Bueno, esta fue una pequeña interpretación, una muestra del talento que tiene Arnovi Carreño. Que lo pueden encontrar en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Milady, así es talento barranqueño. Muy bien, y con esta información culminamos así la presente emisión. Invitándoles para las seis en punto con más Enlace Noticias. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Número 4764, Barrio El Recreo. Asesoría de Tránsito Ludwin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrículas y todo lo relacionado con el tránsito. Informes. Carrera 2. 5014 Frente a la Tránsito. Teléfono 312-432-2145. 607-611-6793. Traspasos, matrículas y todo lo relacionado con el tránsito.